189 personas murieron aquí, a pocos kilómetros de este lugar. Las aguas turquesas del Caribe se convirtieron en su lugar de descanso. Hace 25 años que fuimos impactados por la dolorosa tragedia de un accidente aéreo aquí en Puerto Plata. Hoy previvimos aquellos momentos en que no solo afectaron a los fallecidos, familiares y amigos, todos experimentamos profundamente dolor. Ante el misterio de la muerte, los evangelios atestiguan que nuestro Señor Jesucristo se conmovió y no ahorró sentimientos sinceros de dolor. El Señor, al mismo Jesús, aclamó por consuelo al Padre, anticipando la liberación de las ataduras de la muerte que consumaría con su propia muerte y resurrección. La realidad de la muerte dejó de ser algo lejano y se convirtió en una realidad que nos golpea y duele muy hondo. Pero eso, como creyentes, nos ponemos en oración y apelamos a nuestra fe cristiana. Justamente por nuestra fe creemos que la muerte no es el fin, sino un paso hacia la plenitud de vida. Y esto porque Jesús ha dicho, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Creemos así que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús y por eso celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, al orar y poner en las manos misericordiosas de Dios a cada una de las personas que perecieron de manera accidental. Nos unimos en este acto de oración con nuestro himno nacional dominicano y luego el de Alemania. ¡Gracias! 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 plata, por sus sensibles palabras y por dar a esta hora de conmemoración un marco religioso. Damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Hoy conmemoramos la peor catástrofe de la aviación civil de Alemania y de República Dominicana. Hace 25 años, 189 personas murieron aquí a pocos kilómetros de este lugar. Hoy recordamos a estas personas que estaban todas en la mitad de la vida, que tenían sus sueños y planes y cuyas vidas terminaron con un terrible accidente. Recordamos a los turistas de Alemania, Colonia, Croacia, que murieron aún llenos de lindas experiencias en esta maravillosa isla del Mar Carino. Recordamos el triste impacto del destino de la tripulación turca y de las azafatas dominicanas que se hicieron cargo de este vuelo con muy poca antelación. Mi colega, la embajadora de Turquía, Yesim, nos acompaña en el pensamiento y ha enviado una corona de flores de recorrer. Pero, sobre todo, recordamos a los familiares de las víctimas, madres, padres e hijos, que han sufrido un inmenso dolor y cuyas vidas no son las mismas desde el 6 de febrero de 1996. Solo la mitad de las víctimas han sido recuperadas y identificadas. Para todos los demás, las aguas turquesas del Caribe se convirtieron en su lugar de descanso finito. Ahora me gustaría invitarles a un momento de silencio en memoria de las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. Señoras y señores, esta hora de recuerdo en la que este año no han podido participar representantes de los familiares debido a la pandemia debe ser también un momento de agradecimiento. Permítanme enfatizar mi agradecimiento a los representantes de las instituciones aquí presentes que activaron inmediatamente todas las fuerzas de rescate disponibles. Mi agradecimiento al Instituto Dominicano de Aviación Civil, aquí presente por su director general, doctor Camaño, la amada dominicana, aquí presente el capitán de navio Anthony Gimignan, ahí está, el primero que llegó al lugar del accidente, a la fuerza aérea dominicana, a la defensa civil y a la Cruz Roja. Quisiera mencionar especialmente a la embajada y al servicio de guardacostas de los Estados Unidos, aquí representado por el lieutenant comando Jeff Coway, que llegó la misma noche con helicópteros desde Puerto Rico y Guantánamo, que desempeñaron un crucial papel de coordinación de búsqueda y rescate en la oscura noche, donde aún había esperanzas de sobrevivientes. También al National Transportation Safety Board de Estados Unidos, conjuntamente con los expertos de la Junta Investigadora de Accidentes de República Dominicana, dirigido por el hoy general Sufron, que también está entre nosotros. Quienes conjuntamente lograron recuperar la caja negra, que permitió esclarecer la causa del accidente. Me gustaría expresar mi especial agradecimiento a los numerosos voluntarios, entre otros pescadores, y tenemos un pescador entre nosotros también, propietarios de lanchas pilotos que han prestado un gran apoyo honorífico. Dos de ellos están hoy con nosotros, la doña María Jiménez, todos la conocen aquí, y mi amigo Franklin Polanco, quienes fueron honorados por el presidente alemán, por sus destacados servicios durante todo el proceso. También me gustaría dar las gracias al señor alcalde de Puerto Plata, a su vicealcaldesa y su equipo, todos los equipos, que conjunto con mi colega Katrin Bergman han preparado este presidente. Señoras y señores, al igual que después de aquella tragedia, hoy vivimos tiempos especiales y difíciles. En este momento, la catástrofe fue un duro golpe para el turismo procedente de Europa. Pero los turistas notaron en volver en masa a este paraíso del Caribe y seguirán llegando. Confío en que esta experiencia se aplique también al periodo de la pandemia y que ojalá veamos tiempos mejores este año. Para el turismo de Puerto Plata y Puerto Plata. Gracias. 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 Por excelencia, Borges Pélez, embajador de la República Federal de Alemania ante la República Dominicana. Señora senadora de Puerto Plata, Guisex Lirínez, señora gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rocher Peralta, señor alcalde de Puerto Plata, y Ómenes, Rópez García y demás autoridades de Puerto Plata. Monseñor Julio César, por mí el Amaro, buenos días. En el día de hoy, el día del 25 aniversario del trágico accidente aéreo del vuelo 301 de la aerolínea BGN-A ocurrido en el año 1996, al caer en el océano Atlántico, en un Boeing 757-225 con destino a Frankfurt, Alemania. El Instituto Dominicano de Aviación Civil rinde honor a los 189 víctimas del siniestro. Al mismo tiempo, le agradecer al apoyo de la Fuerza Aérea Dominicana, la Armada de la Cajada de los Estados Unidos y su servicio de guarda corta, junto al sector privado de Puerto Plata que participaron en el operativo de rescate con gran dedicación para paliar los devastadores efectos del accidente mayor ocurrido en la República Dominicana. Esta institución expresa sus más sentidas condolencias a todos los familiares de la víctima de ese accidente, sobre todo al pueblo alemán, en donde eran oriundos la mayoría de los pasajeros a bordo de esa aeronave. En aquel entonces, 25 años atrás, se hicieron los más grandes esfuerzos para poder entregar los cuerpos recuperados a las familias por el correspondiente ceremonial de despedida, ya fuese aquí o en Alemania. Actualmente, el Instituto Dominicano de Aviación Civil ha desarrollado una estructura de vigilancia de la seguridad operacional, robusta y apegada a los estándares de la Organización de Avisión Civil, OASI, así como su capacidad de búsqueda y rescate, SAR, para mitigar el riesgo de cualquier eventual siniestro a él, garantizando así al mundo las operaciones en nuestro territorio que sean seguros y finales. Desde el 2007 hasta la fecha, el Sistema de Aviación Civil Dominicana ha auditado por diferentes autoridades a nivel mundial, entre ellas, la Federación de Aviación, la Federal Aviation Administration, FAA, la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea, EASA, y la Organización de Aviación Civil, OASI, logrando resultados muy favorables en todas sus auditorías. Según la OASI, el nivel de cumplimiento de los estándares recomendados a las repúblicas dominicanas sobrepasa el 90%, así el buen desempeño adquirido a través de la idea para mantener y organizar los niveles de riesgo en materia de seguridad operacional, para que siniestros como el ocurrido aquella patídica noche del 6 de febrero de 1996 no vuelvan a repetirse jamás. Una vez más, les expreso mis más sinceras condoliencias a ese grandioso pueblo alemán con nuestra promesa de mantener y fortalecer los lazos de amistad y colaboración con ustedes. Quedo muy agradecido por esta justa y merecida ceremonia. ¡Gracias! 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 San Agustín, una flor, una lágrima se evapora, se marchita, pero una oración llega hasta Dios, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos por el alma de Dios de tus hijos a quienes has llamado de este mundo a tu presencia, concédele haber llegado al lugar de descanso de la luz y de la paz, permite que hayan atravesado sin dificultades las puertas de la muerte para que puedan vivir con los santos, contemplando el resplandor de tu gloria que prometiste en otro tiempo a Abraham y su descendencia, que sus almas no sufran ningún daño y cuando llegue el gran día de la resurrección y de la retribución, resucítalos con tus santos elegidos. Perdona todas sus ofensas y pecados para que ingresando en el reino eterno, gocen de la vida inmortal en tu compañía, que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, clausuramos este acto con las distintas ofrendas que las instituciones, burcas y demás, vienen a ofrendar y detrás de ellos, las demás personas a presentar también unas flores en las que nos unimos en este homenaje. Gracias. 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 Gracias.